En esta oportunidad trataremos en el bibliográfico de esta semana la temática de estrategias de preservación de fertilidad y reserva ovárica en niños con patología oncológica. Para presentar este tema daremos tres breves casos disparadores y los presentadores seremos la doctora Perkul, quien les habla, el doctor Gallegos y la doctora Sueiras, ambos becarios de Oncología y Urología del Servicio. Y está coordinando este Ateneo la doctora Ormechea. El primer caso clínico que vamos a presentar se trata de una paciente femenina de 14 años que en contexto de tos intermitente de un año de evolución que se reagudiza asociada a sudoración nocturna, asteña y espectoración con estrías de sangre se realiza esta radiografía. Y tras ver el ensanchamiento mediastinal se le solicita inicialmente una tomografía que evidencia una voluminosa masa en el mediastino anterior. Para completar el estudio con este paciente se realiza un PET-TC que evidencia la misma masa con áreas necróticas y que desplaza los vasos mediastinales. Con sospecha de que obviamente se trata de un tumor mediastinal se realiza una punción guiada por tomografía sin suficiente rédito diagnóstico, razón por la cual luego se hace una biopsia por toragoscopía. El diagnóstico de esta masa fue un linfoma de células grandes B. Con este diagnóstico la paciente realiza cuatro ciclos de quimioterapia y luego se hace un PET-TC de control que evidencia una marcada reducción de la masa tumoral compatible con remisión completa. Sin embargo, se hace a los tres meses un nuevo estudio de control que evidencia una recaída precoz. Nuevamente se biopsia esta lesión por toragoscopía diagnosticando esta recaída con la anatomía que informaba otra vez el linfoma de células grandes B. Con esta recaída del tumor la indicación era de quimioterapia y trasplante de médula ósea. Así que en este contexto sus padres consultan por su fertilidad así que en un abordaje multidisciplinario entre clínica pediátrica, la gente de oncología, medicina reproductiva y nosotros de cirugía se decide hacer la criopreservación de ovocitos ya que se trataba de una paciente post-cuberal y esta opción era posible. Inicia en ese momento la estimulación ovárica que implicaba inyecciones seriadas en esta paciente y la realización de ecografías transvaginales que como esta paciente no tiene inicio de relaciones sexuales requerían anestesia. Luego, finalmente con una mínima respuesta al tratamiento la verdad que no venía estimulando bien se decide en conjunto con la familia y con la paciente que ya no quería hacer este tratamiento suspenderlo y dejar la estimulación ovárica. Finalmente, la paciente realizó el tratamiento quimioterápico y se trasplantó de médula ósea. El segundo caso a presentar, bajo esta misma línea es una paciente de 17 años, posmenárquica que consulta por distensión abdominal progresiva de un mes de evolución y al examen físico se le palpaba una tumoración abdominal muy grande hasta nivel supraumbilical. La ecografía informaba esta tumoración de 168 milímetros septada. Se realiza una resonancia para completar el diagnóstico de este tumor que impresionaba, bueno, se ve la masa de gran tamaño a nivel abdominal y el diagnóstico presuntivo era de un teratoma quístico. Se realizó la cirugía, se evacuaron 3 litros de líquido y se realizó la salpingoforectomía derecho. Finalmente, la anatomía del tumor fue un... Silenciaste, Caro. Perdón, la anatomía de esta paciente fue de un tumor musinoso borderline en relación a un teratoma mauro. La evolución posoperatoria fue buena y se fue de alta y a los tres meses realizó un control que evidenciaba que no tenía recaída contralateral. Es importante seguir con estos pacientes por el riesgo de recaída. Y con esta paciente lo que se decidió respecto de su fertilidad teniendo en cuenta el posible riesgo de recaída contralateral fue la criopreservación de ovocitos. Hizo la estimulación y ya criopreservó los ovocitos que están preservados en otro centro. Por último, una paciente de 13 años que es también posmenárquica que consultó por dolor abdominal intenso en hipogastrio de 48 horas de evolución asociado a vómitos. Esta consulta fue por guardia en el Hospital de San Justo. A la palpación se le tocaba una masa dura en hipogastrio y en la ecografía se veía una masa sólida heterogénea lobulada y con sospecha de que este cuadro se trate de una torsión ovárica secundaria a una masa anexial se decidió hacer la cirugía realizando una fanestil y resecando en la cirugía una, como se puede ver en la foto de la derecha una masa anexial de gran tamaño y de consistencia sólida que genera una torsión de dos vueltas del anexo derecho por lo que se realizó la salpingoforectomía derecha. Se inspeccionó el ovario contralateral que impresionaba normal y sin implantes. Esta paciente evolucionó bien se fue de alta a los tres días tuvo marcadores negativos y la anatomía patológica tiene sospecha de digerminoma que se discutió el día de ayer en la Ateneo de Oncología. Ella tiene indicación de quimioterapia por ser un digerminoma estadio 1 y con ella está pendiente definir la conducta a tomar respecto a su fertilidad si criopreservar tejido ovárico u ovocitos. Ovocitos pueden tomarse porque la paciente ya posmenárquica y la criopreservación de tejido ovárico se considera principalmente por una eventual falta de tiempo para no demorar el tratamiento quimioterapia. Como un breve resumen de estos casos y una línea de pensamiento que nos permita entender bien el artículo principal entendemos como alternativas en las pacientes en pediatría para criopreservar tejido u ovocitos estas dos opciones. En los pacientes prepuberales la criopreservación de ovocitos no es posible porque no pueden estimular si es posible únicamente la criopreservación de tejido ovárico. En cambio en los pacientes pospuberales ambas opciones son posibles. Como un breve resumen de esto la criopreservación de ovocitos consiste en hacer estimulación hormonal con inyecciones seriadas y ir haciendo controles con ecografía transvaginal hasta poder ver el estímulo suficiente y luego punzar los ovocitos de los quistes ya estimulados. Como ventajas de este procedimiento es la técnica estándar está muy utilizada y tiene muy buenos resultados y se puede combinar con otras técnicas de fertilidad. Como desventajas de esta técnica solo sirve para pacientes pospuberes no sirve para todas las pacientes en edad pediátrica requiere bastante invasión en el sentido de que hay que inyectarlas muchas veces a los pacientes y requiere ecografías transvaginales que en pediatría son un poco más complejas. Y en cuanto a la criopreservación de tejido ovárico esto se hace a través de una muestra se toma una muestra de tejido por vía laparoscópica que luego se guarda para ser reimplantada cuando sea necesario ya sea ortotópico digamos en el lugar donde estaba el ovario o de forma heterotópica en alguna otra parte del cuerpo. Como ventajas de este procedimiento sobre todo el tiempo esto no requiere estimulación así que puede realizarse y directamente empezar quimioterapia inmediatamente. Es posible hacerlo en pacientes prepuberes y tiene como gran ventaja que tiene función hormonal y reproductiva no solamente la función de la reproducción. Y como desventajas obviamente requiere es invasivo requiere una cirugía una anestesia y es algo que aún es en parte experimental si bien ya se está haciendo y tiene buena respuesta es algo que todavía se está estudiando y todavía hay un tema con respecto a la autorización para poder realizar este procedimiento en las pacientes. Vamos a continuar con el artículo principal. El artículo principal se presentó en febrero del 2017 en la revista Minarga de Ginecología. El título del artículo es la evaluación de la reserva ovari que es la estrategia de prevención de la fertilidad en niños tratados por cáncer. Como introducción podemos decir que la tasa de supervivencia a 5 años en pacientes menores de 15 años o post-tratamiento de quimioterapia por cáncer infantil ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente hasta un 80% en la última década. La calidad de vida después del tratamiento incluida la fertilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones en estos pacientes y tanto los trastornos endocrinológicos incluidos la disfunción ovárica y la insuficiencia ovárica prematura son enfermedades crónicas más frecuentes en los supervivientes de cáncer infantil y pueden aparecer hasta años después del tratamiento. La insuficiencia ovárica aguda se define por una menorrea primaria o secundaria después de un tratamiento de alto riesgo. Podemos decir que la reserva ovárica es el número de folículos primordiales en reposo en los ovarios. La reserva ovárica alcanza su punto máximo durante la vida fetal y el número de folículos disminuye hasta alrededor de un millón o dos millones al nacer y en la puerta se lleva una reserva ovárica de alrededor de 400 folículos. El agotamiento progresivo de los folículos durante la vida reproductiva conduce a la menopausia cuando solo quedan mil folículos. Una pérdida durante la niñez o la vida reproductiva debido a la administración de terapia gonadotrófica o quimioterapia o radioterapia puede tener como consecuencia una insuficiencia ovárica prematura. Los efectos de la quimioterapia sobre la función ovárica se demostró que el 6,3% de las mujeres sobrevivientes de cáncer desarrollan insuficiencia ovárica aguda. Tanto la quimioterapia como la radioterapia reducen la reserva ovárica a través de la activación folicular, la apoptosis y o los efectos vasculares. El efecto sobre la función ovárica depende del tipo de fármacos, la dosis acumulada, la edad de la paciente y la asociación con radioterapia. La actitud respecto al procedimiento de conservación de la fecundidad ante el tratamiento de niños depende del riesgo de insuficiencia ovárica prematura en el futuro que debe evaluarse individualmente en cada paciente. Los riesgos los vamos a dividir en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo los de alto riesgo tienen un 80% de posibilidades de insuficiencia ovárica prematura. Estos, por ejemplo, son pacientes que requirieron irradiación de todo el cuerpo, irradiación de la pelvis, quimioterapia para un trasplante de médula, un sarcoma grado 4, una metástasis de sarcoma de EWIL. En estos pacientes se recomienda claramente la preservación preservar la fertilidad en grupos de niños de alto riesgo antes del tratamiento y no debe sumestimarte pacientes de bajo y mediano riesgo que hay que evaluarlo en cada paciente. En el manejo de pacientes de alto riesgo de fallo ovárica precoz, todas las guías recomiendan informar a los padres y al paciente sobre el riesgo de infertilidad después del tratamiento oncológico. Además, ofrecer preservación de la fertilidad para pacientes con alto riesgo de falla ovárica prematura. Con este objetivo se pueden proponer diferentes procedimientos según el tipo de enfermedad, la edad de los pacientes y su estado de salud. Con este objetivo de preservación de fertilidad se pueden dividir como ya lo mencionó Carolina los pacientes en prepuberes y pospuberales. En los pacientes prepuberales lo que se recomienda es la criopreservación de tejido ovárico que además de ayudar a la preservación de la fertilidad puede ayudar a la inducción de la pubertad. Y en los pacientes pospuberales se recomienda la criopreservación de tejido ovárico o también se puede recomendar la vitrificación de ovocitos. Dentro de la criopreservación de tejido ovárico en la actualidad es la única opción en niñas prepuberales este se propone una estrategia a partir de 1999 a pacientes seleccionados con antecedentes de tratamiento o gonado tóxico y para la selección de pacientes el autor menciona que utilizó los criterios de inclusión de Edimburgo que son pacientes con alto riesgo de falla ovárica precoz después de un tratamiento o gonado tóxico ausencia de contraindicaciones quirúrgicas y serologías negativas para VIH hepatitis B C y sífilis y también ausencia de quimioterapia previa con alto contenido gonado tóxico se recomienda para la obtención de tejido ovárico una cirugía por vía o un abordaje laparoscópico en pacientes prepuberas se debe realizar oforectomía mientras que en pacientes pospúberes se debe realizar biopsias ováricas bilaterales y durante la recolección se recomienda como ya les dije el abordaje laparoscópico y el autor informa menos del 3% de complicaciones la mayoría asociadas a patología de base en relación a la pancitopenia e inmunosupresión durante el transporte se debe realizar a menos 4 grados centígrados y esta temperatura se puede mantener el tejido hasta 3 horas el autor recomienda la recolección en el mismo hospital del procesamiento y durante el procesamiento este debe ser inmediato y se debe realizar un enfriamiento lento y progresivo hasta menos 196 grados centígrados con un para su almacenamiento previo al procesamiento se debe analizar la densidad follicular y la presencia de células malignas o tejido ovárico fresco en el artículo mencionan un seguimiento de 300 pacientes que fueron asesoradas entre 1999 y el 2011 de los cuales 225 se realizó criopreservación de tejido ovárico de estos 225 45 eran menores de 18 años y 27 eran prepúberes el diagnóstico más frecuente en pacientes pospuberales fue de cáncer de mama y de enfermedades hematológicas en pacientes prepuberales tuvieron un seguimiento medio de 50 meses e informan que durante el seguimiento el 30% de los pacientes pospuberales se diagnosticó de una falla ovárica precoz y el restante tenía una reserva ovárica deficiente y la mayoría de los pacientes durante el seguimiento prepuberales presentaron falla ovárica precoz lo cual es un dato bastante interesante además informan un caso icónico en una paciente con anemia falsiforme severa en la que presentó un rechazo de un trasplante de médula ósea y después de este rechazo se planteó la criopreservación de tejido ovárico por lo cual a los 13 años se realizó una oforectomía unilateral luego hizo quimioterapia y un retransplante de médula ósea posterior al tratamiento quimioterápico presentó una falla ovárica precoz y luego durante la adolescencia recibió terapia hormonal para inducción de la menarca y 10 años después a la criopreservación la paciente solicitó un autoinjerto de tejido ovárico criopreservado posterior al procedimiento la paciente recuperó la función ovárica durante 3 años y fue madre a los 27 años este es el primer caso reportado de restauración exitosa de fertilidad con trasplante de tejido ovárico criopreservado que fue recolectado en edad premenárquica y es importante informar que luz se usó apenas del 25% del total de tejido ovárico que se preservó por si la paciente quería volver a ser madre siguiente se han reportado más de 60 nacidos vivos en todo el mundo por trasplante de tejido ovárico criopreservado y en la actualidad el trasplante de tejido ovárico criopreservado recolectado en la niña sigue siendo raro el tejido ovárico congelado en una niña prepúber al ser implantado también puede ayudar a la inducción de la pubertad en sobrevivientes del cáncer que presentó falla ovárica otro método de preservación de la fertilidad es la vitrificación de ovocitos que consiste en la criopreservación de ovocitos maduros en pacientes pospuberales este tiene una tasa de éxito alta pero presenta dos desventajas importantes primero que requiere 10 días de tratamiento de estimulación ovárica con inyección diaria de gonadotropinas además del control regular de ecografía pélvica y recolección de ovocitos guiada por ecografía transvaginal y el segundo riesgo es de sufrir un síndrome de hiperestimulación ovárica o de una baja respuesta a la estimulación por lo cual la convierte en una opción difícil de aceptar en pacientes adolescentes como sucedió en uno de nuestros casos laberri y colaboradores demostraron que el número de ovocitos maduros vitrificados es decir por estimulación por ciclo aumentó entre 1 a 30 ovocitos maduros también se demostró que los ovocitos inmaduros se pueden recolectar ex vivo del tejido ovárico en el momento de la criopreservación y se los puede madurar in vitro en el manejo de pacientes de riesgo bajo y medio en la actualidad existe muy poca literatura que ayuda a los médicos a mejorar su asesoramiento hacia mujeres sobrevivientes del cáncer pediátrico con problemas de fertilidad en este contexto el grupo Harmonization en colaboración con el PAN Care Surf POP han desarrollado guías para la vigilancia en pacientes sobrevivientes del cáncer infantil tratados con gonadotóxicos entre estas guías hablan sobre la derivación a un ginecólogo o endocrinólogo en pacientes pre y post puberales tratados con gonadotóxicos sin signos o síntomas de falla ovárica precoz y también recomiendan el dosaje de FSH y estradiol para evaluar la insuficiencia ovárica prematura lo que no recomiendan es el dosaje de la hormona antimileriana para la vigilancia primaria en síntesis en pacientes prepuberales de alto riesgo se recomienda la criopreservación de tejido ovárico y en riesgo bajo y medio la derivación temprana y el seguimiento estrecho y en pacientes post puberales con riesgo alto se recomienda la criopreservación de ovocitos o criopreservación de tejido ovárico en riesgo alto y en riesgo bajo y medio se recomienda la derivación temprana además de evaluar cada caso y en caso de requerir criopreservación recomiendan la criopreservación de ovocitos y un seguimiento estrecho post quimioterapia y en conclusión en el artículo informan que se debe evaluar el riesgo de insuficiencia ovárica precoz en cada paciente joven tratada con terapia agonadotóxica además se debe ofrecer siguiente se debe ofrecer la preservación de de pacientes o la preservación de fertilidad en pacientes de alto riesgo y proponer un seguimiento para anticipar problemas de fertilidad en riesgo bajo y medio siguiente y otra opción también es modificar el riesgo el régimen de quimioterapia en pacientes que mientras este siga siendo eficaz la quimioterapia gracias bueno gracias gracias Diego gracias Inés y gracias Cano para antes de empezar con las preguntas y la discusión del tema del artículo invitamos a la doctora Celeste Puga que es además de muy amigas trabaja en el departamento de investigación y invitamos para para el análisis de este de este artículo hola Celeste cómo estás hola qué tal buenos días a todos y a todas bueno un poco digamos cuando estamos explorando digamos tratamientos o entidades que son nuevas que tienen poco poco estudio o que recién se están implementando o implantando en la comunidad médica digamos las revisiones bibliográficas son una buena estrategia como para empezar a entender un poco e investigar un poco en qué está este tema que es de interés y bueno entonces en ese sentido esta entidad o este problema que presentaron hoy me parece que reúne esas características y es el artículo digamos que uno elegiría para entrar una revisión bibliográfica como único comentario uno podría decir digamos que dentro de las revisiones tenemos a las revisiones bibliográficas que son el artículo que corresponde al artículo que presentaron hoy y después tenemos a las revisiones sistemáticas y a los metanálisis que tienen algunas otras características que el trabajo que presentaron hoy no tiene que probablemente porque aún no haya revisiones sistemáticas con metanálisis para este tema ¿no? Entonces nada como para agregar algo más porque digamos es un artículo de revisión bibliográfica que lo leí es claro hace un resumen de todos los trabajos publicados entonces las revisiones sistemáticas a diferencia de esta que es una revisión bibliográfica lo que nos aporta en el apartado de métodos que si ustedes vieron en este artículo no hay apartado de métodos sino que va desarrollando la fisiopatología bueno cómo se produce la falla ovárica por qué se produce en las revisiones sistemáticas sí tenemos apartado de metodología y en el apartado de metodología de las revisiones sistemáticas lo que vemos es la fuente de los datos es decir el autor explícitamente nos cuenta cómo buscó en las bases de datos en qué bases de datos buscó si buscó en PubMed si buscó en Lilac si buscó en Enbase en qué bases de datos buscó y qué criterios de búsqueda utilizó eso que nos permite bueno nos permite saber si la búsqueda fue exhaustiva digamos uno como experto del tema puede decir mira sí la revisión sistemática está muy linda pero no buscaron este tipo de artículos y entonces esta revisión no me sirve qué otras cosas aparecen en la metodología de las revisiones sistemáticas el tipo de artículos que se eligen si se tratan de artículos descriptivos de cortes o de cortes transversales o si se trata de ensayos clínicos y finalmente el autor lo que hace en la discusión es dar su punto de vista en relación a esos artículos que encontró y establecer digamos su postura en relación a esos artículos en los metaanálisis además de hacer todo esto los autores lo que hacen es agregar una medida de resumen en relación por ejemplo en este caso puede ser el outcome pongamos este la efectividad en el embarazo entonces en un metaanálisis relacionado con el tema que vimos hoy los autores además explicitarían cuál es la eficacia de este tratamiento en lograr un embarazo ¿sí? eso eso agregaría si estuviéramos frente a un metaanálisis así que bueno básicamente se me ocurrió aportarles este pequeño comentario a la presentación que estuvo muy linda así que no tengo mucho más para aportar gracias 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 Celeste si alguno tiene alguna alguna pregunta para Celeste y damos después paso a seguir con la discusión y las preguntas del artículo y del tema actualizar bueno para para empezar entonces a ver este tipo de este tema cuando armamos todo este bibliográfico entre Diego entre Carolina y entre Inés empezaron a surgir preguntas y acá tenemos a expertos y como es un un tema en el cual uno solo no toma la decisión sino la decisión es multidisciplinaria donde engloba a diferentes protagonistas y servicios ya sea ginecología fertilidad oncología endocrinología y cirugía la idea fue invitar a invitados expertos en cada uno de estos temas y invitamos a la doctora Romina Romina Pese que es jefa de reproducción y responsable también de la preservación de la fertilidad del servicio de ginecología de nuestro hospital y al doctor Mariano Auzal médico también especialista en fertilidad y en preservación de la fertilidad cómo están Romy y Mariano gracias gracias por estar acá la primera pregunta que nos hicimos es si bien se especificó bien la diferencia de los tratamientos y la separación en aquellas pacientes pre y post púberes sabemos que los pre púberes la indicación es el tejido ovárico y vamos a hablar justamente en un tiempo de tejido ovárico mi pregunta Romy es vos tenés una paciente post puberal ¿a qué te inclinás más? o a tejido ovárico o a la crío de ovocitos como para ver fertilidad futuro ¿hay alguna diferencia cuando yo implante el tejido ovárico o en los tratamientos de fertilidad con la crío de ovocitos o solamente tu indicación es en cuanto al tiempo que los oncólogos o las oncólogas es como que te dicen o sea tengo tal tiempo para poder estimularla o no tengo tiempo y hago preservación de tejido ovárico bueno ¿me escuchan? sí ahí está bueno gracias por la invitación como dijo Edu tanto Mariano como yo trabajamos en esto hace bastante tiempo nosotros atesoramos bastante experiencia en mujeres jóvenes y muchas de las dudas que puede generar el manejo en pediátricos es porque como siempre sucede como que se extrapoló toda una gran masa de información y de registros y de pronósticos en pacientes adultas jóvenes con patologías graves o que tienen en riesgo la fertilidad y esto se lo traslado a pacientes de edad pediátrica que como ustedes saben son diferentes no es lo mismo el manejo en una prepuber que en una pospuberal eso es como un digamos una cosa importante bastante importante porque por cada uno de los ítems que marcaban en esos cuadritos y los marcos de decisión hay un análisis mucho más exhaustivo con respecto al daño potencial del ovario la pregunta la pregunta en general no es una cosa o la otra hay que hacer un análisis en conjunto en preservación de fertilidad nosotros siempre hablamos del tratamiento que es muy importante el tratamiento depende del tipo de droga que se va a utilizar la dosis el tiempo en el que va a transcurrir el tratamiento y en quiénes lo voy a aplicar no es lo mismo hacerlo en una prepuberal que en una pospuberal y no es lo mismo hacerlo en una paciente en adultos por decirlo así en una paciente de 20 años y en otra de 38 o 40 años tienen como distintos impactos y otra de las digamos la clasificación de los riesgos que veíamos en ese cuadro es el riesgo sobre la falla absoluta de la función de la gónada y esa falla absoluta claro uno tiene más del 80% pero te queda el 20% si nos vamos al grupo de mayor riesgo pero uno no piensa así cuando propone un tratamiento de preservación uno piensa en toda la escala de grises que puede quedar porque está claro que en una paciente que va a perder casi en el 80% su fertilidad uno puede dar varias estrategias que no son excluyentes sino que son complementarias pero uno tiene que pensar sobre todo en este tipo de población pospuberal y prepuberal que hay posiblemente que retoma la función ovárica que retoma su función de la gónada pero uno no puede estimar a cuánto tiempo porque va a ser una gónada que va a estar dañada entonces en eso que uno no puede prever es como una situación gris y es importante remarcar que una vez que finaliza el tratamiento más allá de que si uno previamente le pudo hacer alguna estrategia hay algo que nosotros remarcamos que se llama ventana de oportunidad que es ni bien la paciente recupera su función no sabemos por cuánto la va a recuperar si por 2 3 5 años 10 años pero pensando en una paciente de muy baja edad también es un lugar importante un momento importante para un asesoramiento y posiblemente instalar algún tipo de tratamiento también entonces cuando uno concretamente cuando uno se encuentra en el análisis de un caso prevé todas estas situaciones ve el tratamiento ve la posibilidad de pérdida no solo absoluta sino de una disfunción que se va a instalar posterior en el tiempo y sostenida en el tiempo y establece un marco de posibilidades a lo largo de ese seguimiento uno es el inmediato que es previo al tratamiento oncológico otro es plantear algo si se puede hacer durante el tratamiento oncológico y sobre todo la consulta temprana o esa ventana de oportunidad posterior al tratamiento ni bien termina el tratamiento la elección de criopreservación de óvulos o de tejido ovárico va a depender de la magnitud o sea del gran riesgo de esterilidad que tenga y además es importante y también del tiempo si sacamos el tiempo de ahí de como variable para poder elegir que eso sí es importante y define mucho hay que recordar que las como comenté recién todas las opciones de preservación son complementarias no son excluyentes entonces uno puede hacer criopreservación de ovocitos uno puede hacer tejido ovárico uno puede hacer quimioprevención se entiende como que no es o una cosa o la otra eso es otro 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 digamos otro punto importante hay más de 150 nacidos vivos en el mundo realmente en tejido ovárico hoy hay una evidencia por supuesto que no tenemos ni revisiones sistemáticas como decía Celé no tenemos randomizados tampoco nos manejamos con unas cohortes o con series de casos realmente muy seguidas bastante exhaustiva y es mostró ser una técnica eficaz o sea cumple con lo que se necesita que es lograr embarazos posteriormente y después hay pequeños detalles pequeños detalles que eso generalmente lo pensamos desde el lado reproductivo con Mariano muchas veces o entre nosotros que tiene que ver con diferencias en el tejido que estoy guardando no es lo mismo un tejido prepuberal que un tejido pospuberal entonces la diferencia que hay en este trabajo de Isabel que bueno es la que realmente permitió hacer ese caso clínico en esa anemia falsiforme en esa chiquita que tenía que estar que quedó estéril le guardó prepuberal pero tenía 13 años o sea si bien ya no tenía su menarca estábamos hablando de un ovario que no es un ovario de 8 años y logró transplantarlo posteriormente bueno es el primer caso en prepuberales tenemos muchísima bueno muchísima perdón Celeste tenemos muchos casos en pospuberales y en adultos jóvenes con respecto a lo que es el funcionamiento de tejido y después hay otro planteo yo sigo hablando no sé si no sé qué y después le quiero preguntar algo Mariana que rotó en Bélgica justamente sobre las muestras como se toma el tejido perfecto 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 genial porque él es el que el especialista en esa parte bueno que justo bueno se entrenó con este equipo que publica entonces no quería comentar que no es lo mismo una prepuberal que una postuberal en cuanto a listología en cuanto a lo que uno puede esperar de ese tejido porque ese tejido todavía le falta parámetros de madurez que no es lo mismo congelar un tejido ovárico en una paciente adulta joven que en una prepuberal y después hay otro planteo que es bueno las estrategias que se proponen uno a veces las tiene que poner en contexto decir bueno ¿contra qué la estoy comparando? o sea yo propongo un tejido ovárico pero ¿contra qué? ¿contra un 100% de pérdida de gónada? bueno es preferible preservar ¿no? o sea como que eso también puede llegar a ser un planteo a veces las indicaciones de tejido ovárico son más por defecto que por indicación propia pero no dejan de ser indicaciones que tienen que ser planteadas y otro punto importante es que uno no puede dejar de ofrecerlo yo no sé si ustedes en pediatría esto lo ven en los congresos internacionales esto nosotros lo vemos mucho no ofrecer una estrategia de preservación hoy puede llegar a ser un problema entonces más allá de los temores que les pueda quedar desde la parte de oncología de instalar que necesitan la rapidez o la inmediatez de instalar tratamientos o si esto puede llegar a comprometer el pronóstico oncológico hoy tiene que estar como estándar de cuidado y calidad de un tratamiento la posibilidad o digamos explicar las consecuencias que tienen un tratamiento oncológico y tienen que hacer una consulta en fertilidad en preservación si se animan la hacen ustedes y si no la derivan a un especialista que lo pueda comentar es algo que por ejemplo en oncomatología nosotros los tenemos estandarizados en adultos se armaron guías ellos se acreditan con guías internacionales y tienen que tener sí o sí para eso un apartado donde tengan un lugar de hablar sobre el pronóstico reproductivo bueno les dejo a Mariana lo que dijiste a lo último este asesoramiento que hoy estas pacientes tanto en la oncología como yo creo que en el resto también de algunas otras patologías que después podemos hablar es otro Ateneo o sea una onforectomía por un quiste gigante una torsión el asesoramiento cuando tenemos solamente una paciente que tiene un solo ovario o sea que hoy creo que en esta línea hay un futuro muy importante en la preservación ovárica en niñas y adolescentes que es muy importante y no hay nada escrito fehacientemente pero sí en el mundo se hace entonces creemos que es muy importante saberlo para pensarlo y trabajarlo en equipo Mariano vos estuviste en Bélgica y viste sí varias cirugías de tejido ovárico tengo una pregunta hay muchos artículos que que nombran la importancia de criopreservar todo el ovario o sea una onforectomía hay algunos autores que publican solamente la recepción de dos tercios sí de un ovario y hay otros autores que nombran fragmentos de ambos ovarios para criopreservar eso depende del tamaño de los ovarios del tamaño de 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 la edad de la niña de qué depende la indicación del tejido que nosotros queremos resecar para criopreservar como cirujanos no lo hablo bueno hola Edu hola a todos gracias por la invitación primero quería felicitarlos porque creo que es la no es la segunda vez que nos invitan a nosotros para escuchar este tema y no somos nosotros los que los tenemos que dar así que eso para mí y para Romina seguramente ya es un avance enorme o sea que salga de otro servicio y que nosotros vengamos a opinar o que nos hagan preguntas con respecto a lo que me decís de la cantidad de tejido a ver respondiendo fácil siempre más es mejor porque después vamos a tener más cantidad para trabajar en laboratorio después obviamente que depende de la paciente y el tipo de tratamiento que va a recibir la paciente por ejemplo si yo tengo una paciente joven con ovario chico prefiero sacarle un ovario para tener más material si yo tengo ovarios de tamaño normal o grandes de 3-4 centímetros depende un poco el tipo de tratamiento que va a recibir la paciente si es un tratamiento extremadamente gonadotóxico y yo sé que después del tratamiento el ovario va a quedar sin función por ejemplo una radioterapia pelviana prefiero sacarle todo el ovario siempre uno o un pedazo o uno se le deja porque obviamente pueden recuperar la función hormonal y está discutido pero también podrían recuperar la función reproductiva pero depende mucho de la cantidad de ovario que tengamos y del tratamiento que va a recibir esa paciente yo siempre hago un ejemplo para que quizá quede más claro una paciente que va a recibir radioterapia pelviana por más que nosotros le ofrezcamos o le pexiemos el ovario fuera de la pelvis sabemos que ese ovario tiene muy pocas chances de funcionar después entonces ahí sí es mucho más favorable tener todo un ovario afuera que ese ovario que tenemos afuera tiene mucho más chance de que le sirva después a la mujer en cuanto a chance reproductiva del que le queda adentro entonces para responder la pregunta es un poco de las dos cosas la cantidad de tejido que tenemos y el tipo de tratamiento bueno tóxico que va a tener Mariano acá tenemos una pregunta de Daniel que dice ¿cuánto tiempo después de esta intervención quirúrgica se puede realizar Daniel sería realizar la quimio? es seguro tu pregunta una vez que nosotros hacemos la laparoscópica y la crío de tejido ovárico la quimio después ¿en cuánto tiempo se puede hacer? Esa es muy buena pregunta porque es una de las ventajas que tiene esta técnica de tejido la incisión más grande que va a tener la paciente es de un centímetro que es el trócar principal después las otras incisiones son de 5 milímetros y al tener las cicatrices chicas esto no trae o trae muy baja tasa de complicaciones después si recibe rayos o quimioterapia en cuanto a cicatrización entonces si nosotros tenemos una paciente que tiene que empezar ya quimio o rayos le podemos hacer la cirugía al mismo día y al día siguiente ya puede empezar a hacer el tratamiento de curación buenísimo acá Laura Laura Cesarato gracias por estar Lau también el comentario de ella justamente es a lo que yo iba de los quistes de ovario uno está en una cirugía en una laparoscópica y ve que ese ovario se torció o que hay que hacer una oforectomía por un ovario aunque sea una patología benigna pensar en esta a ver si en ese mismo acto se puede preservar a lo mejor tejido del ovario contralateral como para tenerlo nosotros en la cabeza en el mismo acto en el mismo acto quirúrgico son esas cosas que ahora se nos vienen ¿no? que dijiste vos Romy y tengo una Mariano cuando mi pregunta va a esto una vez que después lo vamos a hablar con Patricia cuando llega el momento del implante del reimplante o del trasplante como habla la literatura ¿cuánto tiempo después de la quimio si uno puede reimplantar ¿de qué depende eso? ¿del tratamiento oncológico o de la fertilidad que la paciente ya quiera si empezar con su vida reproductiva? Sí, un poco de la otra a ver nosotros tenemos que tener la habilitación del oncólogo nosotros siempre actuamos hay como una ley en fertilidad que nos es interferir en el tratamiento primario de la mujer nosotros actuamos si podemos y no por capricho si no podemos hacer una técnica de criopreservación porque la paciente tiene que empezar ya o está en riesgo de vida o lo que sea bueno obviamente que se priorice el tratamiento primario y lo mismo va para el deseo de fertilidad o el deseo de maternidad futura generalmente eso es parte del oncólogo o el médico de cabecera que le da la alta oncológica y ahí nosotros podemos volver a actuar ya sea con los óvulos que tengamos o con el tejido que tenemos una pequeña aclaración generalmente el tejido perdón generalmente el tejido se utiliza con fin reproductivo no con fin ni de inducción de la pubertad ni con el fin de sostén hormonal entonces una vez que el tejido está trasplantado se más o menos estima que entre tres y seis meses comienza una reactiva en pacientes que estarían en falla ovárica comienza una reactivación hormonal y después la posibilidad ovulatoria pero hoy por hoy con una muy buena técnica de un buen diseño de una terapia hormonal se puede inducir la pubertad y se puede sostener una terapia hormonal de reemplazo digamos un desarrollo puberal normal y en el caso que el objetivo sea la reproducción sí se utilizan y se van transfiriendo o transplantando de aparches esto es lo que decía Mariano de la cantidad y la posibilidad de tener varios parches privados implica que la paciente puede someterse a distintos momentos de trasplante bien perfecto buenísimo acá está con nosotros también Patricia Streitenberger que es justamente la invitada que venía también y vamos a hacer unas preguntas y Patricia es oncóloga conocida sí y ahí nos hizo una pregunta Patricia y estaría bueno que empecemos también con el tema de la desde la oncología y ella nos pregunta querés decirlo vos Pato Patricia si ya estás con nosotros acá en el intercambio hola buen día a todos y me gustaría hacer justamente una pregunta a los especialistas para mí también es un poco nuevo todo esto y todo esto nos basamos nosotros en la literatura básicamente qué pasa con esas enfermedades hay autores que contraindican el procedimiento de tejido ovárico en los pacientes con cáncer de ovarios por posibilidad de que ese tejido esté contaminado y también por las enfermedades hematológicas malignas que también es un tipo santuario con solo yo he visto que en este artículo lo que hacen es hacer una especie de biopsia analizar bien el tejido para antes de crío de crío preservarlo con eso sería suficiente para quedarnos tranquilos que no tiene contaminación de enfermedad maligna ¿contestás vos María o contestó? contestá yo sí hay bueno genial la pregunta porque es verdad hay patologías que tienen más posibilidad de metastatizar en ovario y esas pacientes nos quedan dos alternativas o contraindicar la técnica que es lo que se hizo durante mucho tiempo en el caso de la leucemia por ejemplo o poder guardar por ejemplo en el caso de un borderline una cirugía en un manejo activo de la enfermedad guardar un remanente de ovario que uno observe que esté sano pero después hay como es interesante esto hay dos momentos una cosa es el guardado de la pieza o el guardado del tejido y otra cosa es las indicaciones de trasplante son diferentes y en el medio lo que se pudo desarrollar son distintos modelos para que el trasplante no sea directo y sea riesgoso entonces existen algo digamos temores vinculados a esta seguridad en el momento del trasplante por estas enfermedades que pueden tener compromiso en ese pedacito de tejido que yo guardé y hay alternativas en esto que puede ser no trasplantar pero hacer una maduración in vitro de ese tejido y poder dentro del laboratorio madurar esos folículos que están dentro de ese pedacito de tejido que yo guardé aspirarlos y poder guardar ovocitos de ese tejido eso se llama maduración in vitro otra alternativa es trasplantarlo en transplantar un pedacito de tejido e inferir que ese pedacito de tejido que yo estoy trasplantando en por ejemplo una especie animal que se llama senotransplante inferir que ese tejido si no evoluciona y no da una patología el que tengo guardado para trasplantar tampoco digamos estaría libre para poder hacerlo hoy por hoy nos manejamos muchas veces con en el caso de Bordelen por ejemplo porque la leucemia no vamos a someter a una cirugía para sacar el tejido digamos en general pero en pacientes borderline donde está afectado por un tumor de ovario y sabemos que el trasplante no va a ser directo no dejamos de tratar de guardar parte de ese tejido para en un segundo tiempo analizar de qué manera vamos a no transferir el tejido pero sí hacer una técnica de fertilidad que pueda garantizar o mejorar la probabilidad de embarazo si yo logro sacar esos ovocitos yo después tengo la posibilidad de fertilizarlos la posibilidad de hacer un embrión y transferir al útero sin necesidad de hacer ninguna transplante en eso entonces no sé si Marian quiere decir algo más pero es importante porque no es algo directo hay que identificar las dos una cosa son las indicaciones de recuperación y atesoramiento de tejido y otra sería las indicaciones en el momento de trasplante que normalmente son muy diferidas en el tiempo en ese artículo que mostraron también clasifican a las enfermedades según el riesgo de metástasis ocultas que tienen los ovarios las que tienen alto riesgo que es mayor a 10% es la leucemia linfoma de Burkitt y neuroblastoma el borderline se ubica un pasito más atrás que va de 2 al 5% igualmente el borderline hay que tratarlo con respeto y reimplantarlo sería algo muy dudoso si es verdad que existe y para mí el camino por ahí obtener esa muestra de tejido con el objetivo de no reimplantarlo sino hacer toda esa parte de inauguración en laboratorio y hay varios trabajos con respecto a eso eso sí es tecnología nueva que está avanzando el ovario el tejido ovárico no es tecnología nueva ahora tiene un boom pero hace mucho que se viene usando y con respecto a la maduración in vitro y resultados positivos en fertilidad medimos los resultados positivos como la tasa de recién nacido vivo todavía eso está muy verde por decirlo de alguna manera se crean ovocitos se crean embriones pero solamente hasta la fecha y esto es de un artículo de este año se reportaron cuatro nacidos vivos respecto a esa técnica o sea guardar tejido sacar óvulos madurarlo formar embriones y que nazca un medio con esto igualmente yo soy un ferviente creyente que el camino es por ahí sacar el tejido y apostar por no reimplantarlo sino por hacer todo in vitro y eso es algo que bueno año a año de fertilidad es un montón de tiempo y avanza muchísimo nos queda poco tiempo y quiero hacer una pregunta a Patricia ¿hay algún cáncer justamente que no tenga indicación en absoluto o sea que no tenga indicación de la preservación de la fertilidad por la residiva etcétera crees porque viste que se separan en altos en bajo y en mediano riesgo ¿cuál crees que no tendría ninguna indicación para nosotros los cirujanos cuando vemos este tipo de pacientes y en conjunto con ustedes es el asesoramiento? Bueno más o menos siguiendo la línea que estuvimos discutiendo ahora hay enfermedades que son metástasis ováricas que esa yo ahí discutiría con esto que me asesoró Mariano y Romina me parece que es un futuro es un camino hacia el futuro con respecto a residiva no hay cáncer que no recibe si vos me decís con riesgo de residiva todos los cánceres tienen riesgo de residiva en mayor o menor grado yo creo que seguimos la línea de que esto hay que discutirlo paciente por paciente cuando hablamos de no solo por patología yo creo que hay que depende del tipo de drogas que utilice porque tenemos una patología que depende del estadio va a recibir un cierto esquema de quimioterapia que por ahí pasa a ser un bajo riesgo de pérdida de fertilidad versus uno que requiere altas la misma patología riesgo mayor requiere mayor quimioterapia mayor con adotóxicos entonces creo que hay que ver paciente por paciente no solo patología por patología y lo que me parece es muy interesante desde la obligación nuestra de proponerle estoy totalmente de acuerdo proponerle un asesoramiento a nosotros los oncólogos nos falta muchísimo muchísimo más información porque queremos la evidencia queremos que nos digan esto es bárbaro y hay poca evidencia porque hay pocos casos porque es todo muy nuevo y me parece fantástico contar con el apoyo de Romina Mariano un equipo que podemos decir bueno le hacemos la consulta a ellos a ver qué les parece y lo discutimos entre todos el otro tema es la menopausia precoz que no nos olvidemos aquellos que son de bajo moderado riesgo tenemos que asesorarlos que pueden llegar a tener la mayoría lo tienen una menopausia precoz entonces esa preadolescente o cuando llega a la adolescencia tenemos que plantear bueno hay posibilidades que no puede ser madre después de los 30 años y hoy en día la actualidad es que muchos postergan la maternidad porque quieren una carrera porque tienen otros proyectos etcétera y hoy cada vez la maternidad se hace más tardía entonces me parece que es importante no olvidarnos de ese grupo etario de ese grupo de pacientes para el asesoramiento que pueden llegar a guardar preservar robocitos etcétera para cuando ellos decidan ser madres y creo que no sé si algún otro tema más al cuanto a los tiempos como habíamos hablado todo depende de la patología pero la mayoría de nosotros en pediatría es ya o sea diagnóstico ya tenemos que empezar o sea que la opción de estimulación hormonal etcétera para nosotros es lo que todavía no es tan viable aunque sé que estuve leyendo que hay reportes de tratamientos muy cortitos que bueno todo eso hay que discutirlo en una estrategia multidisciplinaria sobre todo porque hoy por hoy el sobreviviente de cáncer cada vez es más y la fertilidad es una de las secuelas mayores que después impacta más en la sobrevida del paciente no sé bueno para ir terminando porque nos quedan dos minutitos Sandra Bertolosi gracias por estar acá temprano ahí también nos comparte la inquietud de algunas pacientes con endometriosis como para pensar también tenemos pacientes no oncológicas con endometriosis adolescentes para también ir pensando este tema de la preservación y Inés que es la becaria de ONCO que hoy estuvo con nosotros hace hincapié en menores de 5 años y si en todos los centros se puede realizar la criopreservación y después es otro tema que es el de la parte administrativa que es otro tema también a tratar esto da para mucho más porque después tenemos la preservación también en pacientes con DCD o sea pacientes que nos van a venir personas transgénero o sea esto es un camino de ida desde el punto de vista de la pediatría o sea me parece que tenemos mucho camino por delante así que es fantástico todo esto que se nos viene la idea de seguir trabajando en equipo y esto es un equipo multidisciplinario acá nadie creo que tiene que tomar una decisión solo sino todos juntos yo vuelvo a agradecer a los invitados Romina Mariano Patricia Mara que está ahí Sandra y a los que dieron el Ateneo Inés Caro y Diego porque la verdad trabajaron esta semana unos genios Celeste gracias por estar acá a las 7 de la mañana también y bueno ojalá les haya gustado acá estamos para cualquier inquietud cualquier pregunta que tengan nos escriben y los esperamos el viernes que viene a las 7 de la mañana también en nuestro próximo Ateneo y a los que se conectan el miércoles a nuestro Ateneo de pase de servicio los esperamos también muchas gracias y que tengan buen fin de semana chau muchas gracias chau gracias hasta luego adiós chau Gracias.